En el vídeo que tenemos hoy vamos a cazar ricos falsos en Brookhaven, van a pasar muchas locuras y va a ser muy divertido, espero que estéis todos muy preparados Bueno, nuevo día en Brookhaven, vamos a ver las locuras que nos pasan en el día de hoy, espero que estéis todos muy listos y muy preparados Porque estamos a tope aquí en el canal en Brookhaven, vale, hace un día increíble, así que muy bien, si hace un día soleado ya sabéis lo que toca Bueno, primero nos vamos a duchar un poco, sí, a bañar, a ver, aquí en Brookhaven pues lo hago con ropa en la vida real, sí, obviamente Vale chicos, vamos ahora a seguir nuestra rutina, tenemos que pillar un trocito de pizza por aquí, esto tampoco lo hago en mi vida real Obviamente, un trozo de pizza por la mañana no es bueno, pero en Brookhaven sí, jaja, y espérate que nos están tocando el timbre Vale, vamos a ver, quién es, espérate que tenemos a una astronauta, vale, y a un chico rico, bueno, hola buenas Vale, no sé qué está pasando, si a lo mejor había concurso de disfraces, bueno, hola, qué pasa, qué ocurre, quiero comprar tu casa Eh, ¿cómo, cómo? A ver, viene un rico aquí a mi casa y me la quiere comprar, ¿en serio? ¿Esto es de verdad o es de broma? Bueno, él viene con bastantes ganas, dice que me puede enterrar en dinero y en Robux, jajaja, bueno, bueno, vale, pues ya lo veremos aquí En nuestra casa, vale, a este tipo rico, vale, venga, pasa y vamos a negociar, muy bien, a ver qué es lo que ocurre Vale, esta casa va a ser bastante cara porque es una casa premium, así que tendrás que poner bastante dinero Dice que tranqui, que tengo mucho, bueno, pues vale, entonces te la vendo, mira mi trofeo de millonario Eh, bueno, ese trofeo también lo puedo sacar yo, eh, jaja, vale, pues chicos, hemos negociado, bueno, en verdad no hemos negociado mucho Pero le vamos a vender la casa, ahí está, nos da el dinero y ahora la pregunta es, ¿dónde vamos nosotros? Si no tenemos casa, es una muy buena pregunta, la verdad Oye, una pregunta, ah, pues mira, nos está haciendo una, jaja, vale, a ver, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué pasa? A ver, a ver, a ver, ¿qué nos quiere decir el pana? Vale, se le está censurando, no sé qué estará diciendo Pero bueno, a ver si lo consigue, sirvienta, eh, ¿cómo que sirvienta? Eh, sirvienta yo, yo por Robux ¿Cómo? Jaja, ¿en serio? ¿Quiere que sea su sirvienta por Robux? Eh, pues chicos, podemos probar, ¿no? Vale, eh, ¿cuántos Robux estamos hablando? A ver, ¿cuántos dice? 5.000 Sí, hombre, esto tiene que ser muy falso, obviamente, pero vamos a aceptar para ver qué es lo que pasa Porque el tío no es premium, yo creo que es un rico falso Vale, creo que se viene un vídeo de cazando ricos falsos en Brookhaven Vale, nos ponemos aquí a limpiar un poquito, vale, a ver si lo podemos descubrir Y ver que en verdad no es tan rico como parece Bueno, aquí está, limpiamos un poco, estoy limpiando mi casa, que ya no es mi casa porque la he vendido Jaja, tráeme Coca-Cola, vale, le vamos a dar aquí un poquito de Coca-Cola Pues cosas que pasan en Brookhaven, me he levantado en mi casa, la he vendido y ahora soy sirvienta de mi propia casa Jaja, bueno, vamos a limpiar un poquito por aquí estas son las locuras que pasan en los vídeos de Loki Bueno, y ponte tu ropa de sirvienta Ah, claro, no podía fallar, no podía faltar la ropa de sirvienta Ahora sí que sí, estamos listos, estamos preparados para dejar nuestra casa, bueno, su casa muy limpia Bueno, bueno, a ver, me dice que estoy muy guapo, bueno, pues muchas gracias Jaja, seguimos limpiando por aquí, vale, dice que ahora viene, a ver, ¿a dónde vas? A ver, a ver, a ver qué es lo que nos dice Dice que va a sacar dinero, bueno, eso son cosas de rico, ok Vale, pues chicos, ahí está ahí con la tarjeta, bueno, espérate, que te abra, hombre Jaja, que no es tu casa, bueno, en verdad sí Toma, ahí la tienes, puedes irte Chicos, vamos a destinos de Loki ya normal, vale, con nuestra suave, la del Team Loki Y vamos a seguirle porque no me fío mucho de este tipo Vale, se va para abajo, ah, no, no, mira, hacía como que se va para abajo, pero no Se va hacia esa casa de ahí, vale, a lo mejor es la suya Por ahí tenemos gente con más dinero, vale, nos vamos a infiltrar, vale, mucho cuidado Esta casa no es premium y creo que es su casa Y tenemos ahí un coche que tampoco es premium Así que creo que lo hemos pillado y creo que esta persona está engañando a la gente No puede ser, otro tonto más, como que otro tonto más Jaja, increíble chicos, a ver, a ver, que dice que va a comprar otra casa Vale, este tipo está engañando a todo el mundo Haciendo creer que es rico, pero en verdad no lo es Mira, vamos a ver dónde va, vale, seguramente irá a otra casa a comprarla Vale, mientras nosotros podemos entrar en la casa Y mira, tenemos a otra chica con dinero Vale, aquí tenemos una mafia, una secta de ricos falsos Porque la casa no es premium, el coche tampoco es premium Madre mía, lo hemos pillado engañando a la gente Es un rico falso Vale, vamos a hablar con él y vamos a descubrirle Vamos rápidamente, a ver, a ver, dónde está Mira, está saliendo de esa casa, a lo mejor ya la ha comprado Jaja, bueno, vamos a hablar con él Hola amigo, qué tal Oye, una cosa, esa casa ahí es tuya Oye, y tu uniforme A ver, es que, como te lo digo, pero voy a dimitir Ya no quiero trabajar más de sirvienta Dice que son todas suyas la casa Bueno, bueno, pasa, pasa Que te voy a dar un regalo Y va a ser un baneazo Esto te pasa por ser un rico falso Y engañar a la gente Todo baneazo Jaja, muy bien chicos Mucho cuidado porque ahora todo el mundo Se puede decir así Y engañar a la gente Hemos cambiado de servidor Estoy aquí en un nuevo server Para no saber qué encontramos No me lo puedo creer Que encontramos a otra chica Vale, ahora una chica vestida de rica Y pone el cartel Busco un hombre rico Vale, solo busca un hombre rico Un poco interesada Sí que es Tú no pobre, le dice Jaja, vale, mi encima es un poco mala Bueno, vamos a hablar con ella A ver si a los otros nos hace caso Vamos a saludarle Hola, buenas Vale, ya nos ha respondido Muy bien Genial, espérate que me preguntas Si soy premium Vale, ya se ha dado cuenta De que soy premium Entonces ya viene rápidamente A hablar conmigo Vale, eso es Del ser muy interesada Encima me pregunta eso Si tengo robux Bueno, voy a decir que sí Que sí que tengo Vale Y ella también parece que tiene Que es rica En verdad no es premium tampoco Vale, dice que por dos Que soy mega millonaria Bueno, eso a mí me gustaría verlo Le voy a preguntar ¿Cuántos robux tienes? Se pone a bailar ahí directamente Una tipa bastante extraña A ver cuántos robux tiene Vale, dice que 20.000 Bueno Si tuviera 20.000 Tendrías el premium de Brookhaven Y no lo tienes Este es mi sirvienta De 5 robux Ah, vale Has contratado a este Para que sea tu guarda de espalda Y sirvienta Por 5 robux Bueno, muy bien La verdad es que Muy interesante Todo lo que me estás contando Eh, vale Se ha ido del servidor No entiendo nada Pues nada chicos Vámonos de aquí Ahí tenemos a un Espérate, espérate No puede ser No puede ser Chicos Lo acabáis de ver ¿No? El tocino La tocina esa Se acaba de transformar Bueno Es ella Es ella Vas a engañar por ahí Y te he pillado Increíble Entonces eres muy rica ¿Verdad? Dice que Perdón El wifi de la NASA Bueno, no te funciona muy bien Encima eres una mentirosa Somos pareja ¿Cómo que? ¿Qué? ¿Cómo que somos pareja? ¿Tú y yo? ¿A dónde vamos para celebrarlo? Yo estoy flipando con esta chica Dice que si vamos a mi mansión Bueno, le voy a decir que ok Vamos a seguirle el juego Porque tenemos aquí A otra rica falsa Habéis visto Que es una tocina No puede ser A ver Me da igual que seas tocina Pero no engañes No seas mentirosa Si eres millonario ¿Por qué te vistes de pobre? ¿Cómo? 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 A ver Acaba de llamar a esta ropa Del Team Loki de pobre A ver Tú no sabes que esta ropa Es edición limitada Es exclusiva La tienen muy pocas personas Y lo mío es verdadero Tú eres una falsa Y luego te voy a desmontar Y te voy a exponer Dios Como la hemos pillado ¿Eh? Bueno Vamos a pillar el coche Vamos a seguirle el juego ¿Vale? A ver cuánto dura A ver Porque esto va a ser muy divertido Llegamos a la casa Quita pobre Ah vale Que se nos ha colado Una chica pobre Bueno Le voy a decir Que la deje Por favor Que me pegan las pulgas Bueno 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 Pero ¿Cómo se puede ser tan falsa Que luego tú A lo mejor Eres igual de pobre Pero no hay que decirle nada a nadie Increíble esta chica Bueno 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 Se pone a limpiar ahí la casa Vale Entonces ya tenemos por aquí ¿Te gusta la casa? Sí Pero huele a pobre Bueno Son cosas que pasan Madre mía Entonces Dice que va a seleccionar ya Su nueva habitación Vale Tienes aquí La de Mini Loki Espérate Se ha teletransportado A ver donde se ha ido Vale No me ha gustado mucho eso A ver Y se pone en mi habitación Ahí a bailar A ver Esta es la mía Así que no puedes estar Es la nuestra Recuerda que somos pareja Ah Es cierto Bueno No me acordaba Oye Voy a preguntarle Si podemos ir A su mansión Vale A una casa premium A una casa grande A ver Que nos dice A ver Que excusa pone Vale Dice que no ¿Por qué? Voy a preguntarle ¿Por qué no podemos ir? Dice que está en reformas Que la ha alquilado Bueno Bueno Eso es que no quiere poner casa Porque si no La descubriríamos Y bueno Si quieres salir Me enseñas Tu carro más premium Estaría genial Vale Espérate Se le acaba de ir otra vez Se le acaba de ir otra vez Vale Pues chicos Seguramente se vuelva a unir Y vamos a ver otra vez A la tocino Vale Tenemos que ir rápidamente Hacia el centro Vamos Vamos Súper rápido Pillamos el coche Y nuestra misión Es ir al centro Vale Y esperar A que vuelva el servidor Aquí estamos Vamos a esperarla Ahí Aquí A esta chica A ver Vale Ya vamos al tiempo Y ahí la tenemos Tenemos A esta tocina Y atentos chicos Porque se va A vestir ahora De la rica falsa Seguro Cuando le dé a play Y se caiga su personaje Vamos Estamos Esperando Vamos Vamos Ahí está Y la tenemos Como la hemos pillado Otra vez Ay dios Madre mía Hola Buenas Que tal Dice que sorry Por su internet Bueno Eres rica Pero no te funciona Internet Bueno Vamos A poner una casa La va a poner ella Ha puesto esto de aquí Le voy a decir Que esta casa No es premium Mi casa de millonaria Bueno Si fueras millonaria Tendrías todas las casas ¿Verdad? Que casualidad Que no las tienes Dice que no le gusta Llamar la atención Bueno Pues antes estabas En el centro de mapa Bailando Y buscando un hombre rico Y eso yo creo que es Llamar la atención Dice que mejor Vivimos en mi casa Claro Como es más grande Y es premium Bueno Bueno Pues vamos a hacer Que venga Y se va a llevar Tremendo Baneazo ¿Vale? Ahora viene el momento De exponerla A ver ¿Dónde estás? No te escondas Porque sé Tu secreto Sé que no eres rica No pasa por ser rica O pobre Pero lo que sí que pasa Es que no tienes que mentir Dice que no es rica Que es millonaria Bueno Pues chicos Ahí lo veis Es un tocino Que no pasa nada Por ser tocino Pero no nos mientas No mientas a la gente Así que Hemos cazado Records falsos En este vídeo Te llevas este baneazo Mientras bailabas Fíjala Ahí está No hay que engañar A la gente Madre mía Que tremendo videazo Nos acabamos de marcar Mucho cuidado Con los estafadores Espero que os haya encantado Este vídeo Si queréis más vídeos Como estos Suscribiros al canal Votos suscribirse Para formar parte Del Team Loki Si no estás Muchas gracias Y si no Hay que esperar Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao